Gracias, abogados, nos encontramos aquí en el Estadio Municipal de Moscache, donde todo el pueblo ecuatoriano ha pedido la presencia de la humilde Cámara de Gamavisión. ¡Un saludo para Gamavisión! ¡Un saludo para la humilde Cámara de Gamavisión! Un saludo muy cordial para Gamavisión y para nuestro amigo Roberto Bonafo. ¡Desde Moscache! ¡Un saludo para Gamavisión! Geográfica y políticamente, pertenece a la provincia de Los Ríos, con una extensión territorial de 572 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 38.000 habitantes. Sus moradores se dedican fundamentalmente a labores agrícolas y pecuarias, generando sus ingresos económicos a partir de estos recursos. Los productos que se cultivan principalmente son banano, maíz, arroz, plátano, café y cacao. En la parte deportiva se trabaja en todos los frentes, fútbol, atletismo, básquet, hasta aeróbicos, donde se dan cita los moradores del sector, especialmente las féminas. En el fútbol se destaca el semillero, para ello existe el Estadio Municipal de Moscache, con capacidad para 5.000 espectadores. Aquí se trabaja con el apoyo directo del gobierno municipal. Estamos haciendo todo lo posible, poniendo todo nuestro contingente para que haya un buen apoyo también de los niños, que ellos se sientan protegidos y respaldados por sus autoridades locales. La cancha de atletismo estará lista en el futuro, será construida con material de arcilla. Alrededor de la cancha de fútbol, a un costado del estadio, será también una piscina. Que no solamente naden en el río, porque en el río no pueden ellos coger un estilo. El reclutamiento en la práctica de fútbol comienza a los 5 años. A esa edad, nadie está preparado para competir y soportar presiones ajenas que llegan incluso desde las familias. Los padres creen que la solución a sus penurias económicas es que el niño sea un jugador brillante y les resuelva el futuro, sin darse cuenta que el fútbol para él es un hobby. En la mira de estos pequeños, está llegar a la selección de mayores. Por ahora, hay 5 preseleccionados para el sudamericano, categoría 16 años. Y Mocache está adelante en ese aspecto. Yo creo que tenemos la categoría desde la sub 6 hasta la 16 y un equipo de fútbol femenino que lo conforman 50 chicas de diferentes edades. Este cantón tiene también su equipo profesional, el deportivo Mocache, quien se prepara para el ascenso a la Serie B. Y no solo de fútbol se puede hablar. El fútbol se escoge como vehículo porque es el más popular. La otra meta es que el niño disfrute de deportes como el atletismo, baloncesto. Aquí se trabaja con niños desde los 6 años en adelante y para ello existe el Polideportivo Municipal con capacidad para 800 espectadores. La juventud si no practica deporte, si no tiene un pasatiempo que le ayude a formar y a crecer de una manera sana, pues se desvía. Un saludo para Roberto Bonafon, que siga adelante en el programa. Una de las características del pueblo de Mocache es el amor fino, algo que alegra el alma, como este. De todos los animales quisiera ser el mosquito para entrar en tu camita y darte un besito. Roberto lleva por nombre, Bonafon por apellido, pero no se ha dado cuenta que tiene amores escondidos. Allá arriba en ese cerro hay un palo colorado donde Bonafon pone el sombrero cuando está enamorado. Los hombres de este tiempo son como la paja seca, no tienen para el arroz, peor para la manteca. Tenemos para el arroz también para la manteca y solo unos centavos para las mujeres coquetas. Como pudieron observar, Mocache está trabajando en todo lo que es la parte deportiva y en la parte humana también. Aquí encontramos a Otilino Tenorio, el Otilino de Mocache. Aquí está, y barra para Otilino. ¿Qué le conoce a Otilino? Porque dice que me parezco a él, pero no sé si es mi papá o no es mi papá. ¿Hijo de Otilino? No, no soy, pero dice que soy, pero no, no soy. ¿Cómo te parece? ¿Te parece? ¿Te parece a Otilino? Me parezco a él, pero no sé. ¿Y cómo sale a otro lado? ¿Cómo sale a otro lado? ¿Cómo sale a otro lado? Más o menos por ahí voy bien también. ¡Viva la Mocache! Esta es la idea de toda la gente de Mocache. Reportado para ustedes, Roberto Ayagual Vélez, por Gama Visión, líder nacional en deportes. I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient melodies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!